1, 2, 1, 3 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Así es Dicen que de tarde la han bien sacado Cerca a la vereda de los almar Dicen que de tarde la han bien sacado Cerca a la vereda de los almar Otros dicen que la han visto llorando Y ahora todo suena por su pesar Otros dicen que la han visto llorando Y ahora todo suena por su pesar En la cual por qué yo tanto he sufrido Hasta me veo allá en la ciudad Siento que ella abandonó y me lo daña Porque dicen que no, no la he querido Cuando el sol se oculta acá tras los perros Dicen que el susurro de los que van Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del baño ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo mano! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!